Yo es la primera vez que partí, me tenéis que enseñar cómo se hace. Tú no pares, sigue, venga. Por ahí o por ahí. Para abajo. Aquí está el carril. Tú tranquilo. Cuando tengas que pasar esto así, con un pie de gante y el otro detrás. De esa forma, amortiguas más. ¡Mierda! Yo me he dado ya pequeño. Mira, 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 tranquilo. Mira. ¿Qué dices? Una pierna delante y otra atrás. Cuando tengas que pasar por bote, así, os pego a más que si lo pones para allá. ¿Por qué te están llamando, un tío? ¿Qué, qué, qué? Cuando tengas que pasar baches, cosas, así, así, no hace falta que los cuerpos. Y yo no estoy acostumbrado. Y yo no estoy acostumbrado. Oculto. Parado. Adelantame, ven. Poquito a poquito. Si te cansas es porque estás forzando sin necesidad. Echa el cuerpo un poquito para alto. Le vas a poder dar caña a todos estos patirando Eh, me oís, me oís Os va a dar caña Por el mismo sitio ¿Has visto? Y así, esta es la trampa Y ahora cuando puedas a la izquierda Venga, poquito a poquito Tranquilo, venga Y dale Un travelling Aquí sí que tocan madera Aquí hay que ir con cuidado Que estas maderas son malas Aquí hay que ir de la derecha ¡Suscríbete! 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 ¿Vale? Cuando quieras frenar así Ábrete así y empezarás a dar vueltas Iba a por ti ya No, ya me dame ¿Qué? ¿Bailamos también o qué? ¡No! 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 ¡Toma! ¡Tomas inéditas! ¡No! 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 ¡A ver! ¡Joder! ¡No! Mira, ahora aquí, la lágrima esta, hacemos esto ¡Suscríbete! 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 ¿Así? Vale Mira, mira, mira ¿Cuál? ¿El tuyo? ¿El mío? ¿Eh? ¿Ahora? ¿Sí? ¿Cómo vas? ¿Condú? ¡Rolly! 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 ¡Sí, sí, sí! Le damos un poco de caña ¡Venga! ¡Un simplings! ¡Un simplings! ¡Un simplings! ¡Un simplings! ¡Un simplings! ¡Un simpling! ¡Un simplings! ¡Un simplings! ¡Un simplings! ¿Qué onda la nariz? Bueno, apártate ¡Pasa! ¡Qué carril! No me digas que con el freno que te pego Te quedará, entiendo eso te quedará ¡Pasa! ¡Pasa! ¡Por favor! ¡Qué bien! ¡Eso! ¡Ahora! Bueno ¡Pasa! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!